Segunda fecha de Mid-Season Invitational 2017 Lion Gaming inició su participación en el torneo con altas expectativas. Después de meses de preparación, el campeón de Latinoamérica Norte buscaba avanzar a la segunda fase, pero antes tenía que disputar tres importantes encuentros contra equipos de talla internacional. Los leones comenzaron el día con el pie derecho superando a la escuadra rusa Virtus.pro, pero luego cayeron sorpresivamente contra Gigabyte Marines en un enfrentamiento que originalmente se antojaba para la victoria. Finalmente, Lion se alzó con la victoria en el duelo contra Isurus Gaming, que venía de capa caída tras perder sus juegos previos. Al terminar, nos acercamos a los jugadores y preguntamos si sentían que podían haber ganado los tres partidos. Esta fue su respuesta. Sentimos que pudimos haber salido 3-0 este día. Literal fue error de visión y de comunicación de algunas maneras. Sentimos que sí debíamos haber ganado 3-0, pero bueno, se dio el 2-1. Definitivamente pienso que pudimos haber tirado el día 3-0 tranquilamente. Sí estamos bastante frustrados por eso. El segundo juego realmente teníamos mucha ventaja y la tiramos, pero igual ahora solo hay que pensar en el siguiente día, que todavía se puede recuperar y todavía podemos quedar primero del grupo. Pero sí estamos bastante frustrados por cómo resultó. También averiguamos si creen que aún pueden ganar el grupo y cómo buscarán quedar en primer lugar. Y Marine sigue ganando todos sus juegos y nosotros también, pero le ganamos a ellos, como que quedamos empatados y se forza una partida de desempate. Ha pasado en otros wildcards y la verdad está muy tenso eso y es para decidir el primer grupo, es un best of one y ahí es como que darlo todo. Y eso es lo que vamos a tener que hacer si Marine sigue ganando todas sus partidas. Como que es nuestra única chance de seguir de grupo, pero vamos a tener que depender de eso, de esa segunda partida contra ellos, la revancha. Por su parte, Odi expresó su impresión general de los juegos que se efectuaron en la segunda parte del torneo. Creo que el día de hoy fue uno de los juegos más peleados que los que estuvieron ayer en el grupo A. Por si se dieron cuenta, los juegos duraron más de 40, un poco más de 40 minutos. Dicen que eso significa que el nivel literal es todo muy parejo y que ahí se ven los equipos que mejor piensan las cosas y pues eso es que ganan. Además, nos llamó la atención que el lado azul ganara 11 de las 12 partidas, así que preguntamos a Yeti si realmente existe ventaja para este color. Sí, de hecho, creo que somos el único equipo hasta el momento que ha ganado en el lado rojo, más lo que es el lado azul, la ventaja que tienes es como la primera selección que te puede ayudar a ganar ciertas interacciones en el draft, más no pienso que sea como que una ventaja muy fuerte. Pienso que ha sido un poco de coincidencia, tal vez los equipos más fuertes han jugado muchas veces en el lado azul. Por ejemplo, Supermassive jugó sus tres juegos en el lado azul. Entonces, creo que es un poquito de coincidencia, no creo que sea tanta ventaja la que tenga. De paso, el entrenador expuso las fortalezas de seleccionar a Galio con relación al metajuego. El pick de Galio es muy popular hoy en día porque es bastante seguro de seleccionar en el carril superior, sobre todo. Aparte, se puede jugar en otros roles, pero principalmente en el carril superior, porque puede controlar los minions muy fácil, puede empujar la línea, moverse, además de que es un supertanque, probablemente junto con Nautilus y Gragas, están los tres tanques más fáciles de jugar en ese parche. Entonces, no hay muchas cosas que conteren a Galio. Entonces, lo puede usar al principio en un draft, al final, y tiene mucha utilidad. Tiene CC, tiene un ulti que es prácticamente global. Entonces, es una selección muy segura para piquear en casi cualquier parte del draft. Por último, nos compartió la clave para ganar el clásico latinoamericano y reveló las cosas que planean mejorar para sus siguientes compromisos. Contra Izurus, creo que la clave para derrotarlos fue más que nada seleccionarlo lo más cómodo que tenemos, tal vez, tanto en picks como en composición. Algo que habíamos platicado muchas veces y nada, simplemente confiar en que podíamos outplayarlos, es decir, jugar mejor que ellos en el juego temprano más que nada. Y básicamente fue esto. Sabíamos que sacábamos una pequeña ventaja al principio y íbamos a poder ganar el juego muy sencilla. No estoy seguro de que vamos a hacer el siguiente día de competencia, ya que son nada más dos días. Definitivamente tenemos que adaptarnos y mejorar algunas cosillas, tanto en draft como en lo que es dentro del juego mismo, pero eso se verá más adelante en las juntas que tengamos dentro del equipo. Lo importante es corregir los errores que tenemos y afortunadamente como logramos ganar la última partida, todavía seguimos dependiendo de nosotros mismos para calificar si vencemos a nuestros rivales. Así que mientras todo esté en nuestras manos, definitivamente vamos a ir por la victoria del grupo. Definitivamente fue una jornada favorable para Lion Gaming. No obstante, el equipo aún debe jugar la segunda ronda del grupo B para asegurar su boleto a la segunda fase. Recuerda visitar Código Gamers y seguirnos en redes sociales para disfrutar nuestra cobertura de MSI 2017. Yo soy Reuben Master y nos vemos en la próxima ocasión.